Alta velocidad El McLaren Speedtail ya es una realidad y por lo visto incendiará las carreteras con sus mil caballos de fuerza a 403 kilómetros por hora. McLaren quería fabricar el automóvil más veloz de su historia y para lograrlo hace falta un motor muy potente, pero también una aerodinámica muy estudiada. Si prometen desde McLaren conseguir una velocidad máxima de 403 kilómetros por hora es porque desde los cuarteles del fabricante en Reino Unido lo tienen todo muy bien pensado. La silueta de este dispositivo de más de 5 metros de longitud no puede ser más estilizada. Para cortar el viento recurren a soluciones como las cámaras de video en vez de retrovisores que de paso además son retráctiles. También echa mano de alerones activos, un enorme difusor trasero, flaps flexibles y cauchos delanteros carenados. El McLaren Speedtail integra un sistema de propulsión híbrido basado en un motor V8 biturbo de la casa con más de mil caballos. Con un peso de 1.400 kilogramos acelera de 0 a 300 kilómetros por hora en solo 12 segundos. Al igual que el McLaren de Fórmula 1, el Speedtail también cuenta con un monocasco de fibra de carbono y con un lujoso asiento de conducción en configuración 1 más 2. El conductor en posición central adelantada. En el habitáculo, hasta tres pantallas digitales se encargan de informar al conductor de todos los parámetros del sistema de propulsión híbrido, de la configuración de los distintos sistemas del vehículo y del equipo de información y entretenimiento. El parabrisas curvo tiene una zona superior electrocromática que oscurece el cristal, por lo que no habrá necesidad de tener parasoles convencionales. Únicamente serán fabricadas 106 unidades del McLaren de calle más rápido fabricado hasta la fecha y los afortunados propietarios, antes de incluso ver el auto, ya pusieron por delante un cheque con el valor del precio del superdeportivo, dos millones de dólares sin impuestos. Ahora tendrán que esperar a 2020, que será cuando McLaren entregue los primeros Speedtail de las pocas unidades que se van a fabricar en edición limitada.